Bienvenidos a Tips Prácticos con West Latinoamérica. En este video vamos a estar utilizando el plugin de Abbey Road Plates. Un plugin bastante, bastante bueno. Son básicamente las placas que utilizan en los estudios de Abbey Road, donde grabaron los Beatles Pink Floyd y Radiohead. Entonces, primero que todo vamos a escuchar qué es lo que está haciendo. Vamos a poner en solo, vamos a hablar de los distintos parámetros y escuchemos. Primero lo vamos a escuchar con todo desactivado. En esta sesión tengo tres pistas, una de tambora, una de trombón y una de tuba que se están yendo a través de estos tres envíos hacia este grupo en donde está el plates. Así de que escuchemos. Primero desactivado. ¡Gracias! 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 Ok, entonces eso es lo que está haciendo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito de los parámetros. Un plugin bastante sencillo. Sé que se ve un poquito complicado, pero no, no lo es. Entonces, recuerda, al momento de estar utilizando un reverb, lo que estás haciendo es de que estás creando un espacio virtual para poder darle esa dimensión y ese espacio a los distintos instrumentos. Entonces, a cuestión de parámetros, tenemos cuatro placas distintas que es la A, B, C y D. En esta sección tenemos la sección de dampener donde podemos agregarle más o cortarle más. Tenemos esta sección de ecualización donde podemos cortar los graves y los agudos. Y en esta sección tenemos lo que van a ser los Pre-Delays, el Drive, el Dry y Wet y también tenemos el botón de análogo. El botón de análogo te agrega un poquito de saturación y esos ruiditos icónicos. En esta sección aquí tenemos nuestra entrada y nuestra salida. Entonces, vamos a escuchar un poquito de qué es lo que están haciendo las distintas placas y lo voy a poner en solo nada más para que lo puedan escuchar de una manera mucho más sencilla. Así de que escuchemos. Ok, entonces, esas serían las cuatro distintas placas. En esta sección aquí con la ecualización nosotros podemos recortar o ya sea los graves o los agudos. ¿Por qué queremos esta función? Para que nos tengamos mucha energía en ciertas frecuencias. Como pueden escuchar, en lo que es la tubo y la tambora, los graves están, si no le agregamos ese corte, los graves están muy pronunciados. Así de que más adelante se puede hacer bastante el problema porque tenemos muchas, muchas energía en esas frecuencias. Así de que los cortes hacen lo siguiente. Lo voy a poner aquí en la placa C. Está muy brillante, se la bajamos. On the drive. Un alo. Un delay. Ok, entonces, esas son las distintas variaciones y voy a poner el tapner también porque ese no lo puse. Escuchemos. Vamos a poner aquí un poquito de corte en los graves porque no queremos que todos esos bombos y esa tuba tenga tanto enfoque. Escuchemos. Ok, entonces, como pueden escuchar con el tapner, también puedes controlar todo lo que van a hacer tus reverbs. Entonces, aquí se lo voy a poner en las placas A para que también puedan escuchar. Escuchemos. Ok, entonces, como pueden escuchar, las cuatro suenan distintas y tienes todo el control sobre la ecualización. Si le quieres agregar un poquito de drives, el sonido análogo y todo eso, tienes todo ese control. Entonces, aquí lo voy a poner ya dentro de mi mezcla y lo voy a poner en cero para que vean qué tan rápido puede sacar una muy, muy buena reverb. En este caso, voy a utilizar la placa C y vamos a escuchar. Y así rápidamente puedes tener ese espacio y esa dimensión. Para más información sobre este plugin, visítanos en waveslatinoamerica.com y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.